Mi amigo no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si nos pagamos el barrio del mar, es mejor que se con sus patrones ¡Adiós! 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 Empezaron a no movilarte, a tener que completar la gana Se apretaron para Estados Unidos, a las que hasta necesitaban Era mucho dinero de rescate, pero para que no hacía nada Porque el joven es para de ahora, perfecto las que desde esto necesitaban Tengo todo el problema cabildón y amor ¡Basta año en el對amente! Localízame a este desgraciado Quiero el hombre con toda su historia Y el pueblo comunica conmigo Puedes ser alguien de nuestra zona Quiero ser de mil importancia Salgo conmigo Yo respondo por el lino de oro Dijo el gran silencio tranquilo Hoy me apuntas los treinta millones A las ruedas que tienes conmigo No sé otra parte de las cuentas Tu paisano le paga un rato Mi amigo te ha dicho una cosa Si es de un buen cabello de plato ¿Por qué la mexicano que mates? Si el polo no será nuestro plato Por ahí dicen que ya no hay problema Y el desgraciado se volvió de inmediato